Sole, contame cómo estuvo tu gira de verano, estuviste en Cosquín, te vas a Israel ahora, ¿es correcto? Sí, bueno, estuvimos las dos que estuvimos así, hablábamos de que estábamos un poco cansadas, pero cansadas, contentas de la cantidad de trabajo que hemos tenido. Estuve por todos lados, bueno, ya lo han visto en la tele, me quedan todavía unas largas presentaciones. Contame, contame, ¿sabés fecha, las aves, los lugares donde vas a andar? Y no sé si me voy a acordar de todo, vamos a estar por La Pampa, vamos a estar por Entre Ríos, por el sur también, no recuerdo, pero busquen en las redes sociales, porque yo no soy muy buena recordando las notas, sí. Y después me voy a tomar unos días para empezar la preproducción de un próximo disco, el 2 de abril nos vamos a Israel, hacemos gira por allá, me quedo unos días y probablemente a la vuelta ya arranque algún otro proyecto en televisión o también continúe con el disco y las fechas también. Pará, 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 ¿qué proyecto? No, yo te tiro todo así rápido, pero tengo un par de propuestas, en realidad fueron tres y estamos viendo... Eligiendo cuál. Cuál es la que... porque yo quiero seguir cantando y quiero seguir haciendo giras y a veces la tele, bueno, eso te pasa a vos también, ¿no? No es compatible. Y a mí lo que más me gusta es, de verdad, que yo subo al escenario y disfruto de estar en contacto con la gente. Y yo me tiré, ¿viste? Voy a la chacha y me tiro harina y voy al carnaval de los tequis y me tiro espuma, y ella también hace lo mismo. Ahí voy, ahí voy, era la que quería hablar del carnaval. Y está bueno eso. Yo creo que a mí, si me falta el festival, ¿viste? Me falta gran parte de lo que sostiene.